Los precandidatos presidenciales del FMLN realizaron su cierre de campaña antes de las elecciones internas que se celebrarán el próximo 27 de mayo. Los aspirantes a la presidencia hicieron memoria de sus trayectorias como funcionarios públicos y dijeron estar listos para afrontar los retos de dirigir el país. En lo que respecta a este militante, con lo que yo cuento, con lo que cuenta nuestra militancia, es con mi conducta, mis hechos, mis obras y mi vida entregada al pueblo. Tendré en mente lo mucho que he aprendido dejando más de la mitad de mi vida en el terreno con ustedes, compañeros y compañeras, con las bases del partido. Ustedes son los protagonistas, ustedes son quienes deben decidir. Ambos candidatos hicieron énfasis en la necesidad de unir al partido, sea cual sea el resultado de las elecciones internas, pues creen que solo así se podrá garantizar una victoria en las elecciones presidenciales de 2019. Informó para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.